Por instrucción de la gobernadora, los 430 gestores ambientales del departamento se sumarán a las labores de apoyo y atención que coordina la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres ante las afectaciones generadas por las lluvias. El programa de los gestores ambientales se vincula a esta situación que tiene el departamento en aras de poder acompañar a las alcaldías municipales, acompañar a la Secretaría de Gestión del Riesgo, en aras de salvaguardar la vida de los vallecaucanos y el cuidado a nuestros recursos naturales. Los gestores acompañarán inicialmente las labores de atención en los 30 municipios con afectaciones en sus vías rurales, infraestructura vial y viviendas. Y poder nosotros auxiliar a los municipios que están viviendo en este momento una situación tan lamentable con esta ola invernal. Los gestores ambientales estarán presentes en el plan de recuperación que contempla la asistencia humanitaria y la recuperación del medio ambiente.